Hola, soy Pilar Serra, profesora del Departamento de Fisioterapia. Vamos a hablar de la asociación entre variables. Existen pruebas para analizar si hay relación o no entre variables, bien sean estas de tipo categórico o de tipo cuantitativo. Hoy vamos a ver la relación entre variables de tipo categórico. Para ello explicaremos las tablas de contingencia y la prueba de chi cuadrado. A lo largo del tutorial veremos cuatro partes diferenciadas, una de introducción, la segunda de ejecución de la prueba, la tercera de resultados y finalmente de la escritura de los mismos. Las tablas de contingencia son tablas de doble entrada. En estas entradas se sitúan las diferentes categorías o modalidades de la variable. En cada una de las casillas de la tabla se encuentra ubicada la frecuencia. Estas frecuencias pueden ser bien las observadas o bien las esperadas. Las frecuencias observadas son el número real de casos que se corresponden con esa categoría de la variable. Y las frecuencias esperadas son el número de casos que esperaríamos encontrar si no existiese asociación entre las variables, es decir, si fuesen independientes entre sí y una no tuviese influencia sobre la otra y viceversa. Aquí vemos un ejemplo de una tabla de contingencia. Hemos elegido un ejemplo en el que se ve por una parte la variable tipo de deportista con dos modalidades que sería deportista ocasional, deportista de competición y la variable grado de lesión, imaginemos un esguince de tobillo con tres grados, tres modalidades de la variable, leve, moderado o grave. Vemos por ejemplo que en el deportista ocasional, en la primera fila que es el recuento o la frecuencia observada, de los deportistas ocasionales que han tenido, que han sufrido lesión ligamentosa de tobillo, que son 29, 15 son leves, 8 tienen un esguince moderado y 6 tienen un esguince grave. En el caso de los deportistas de competición, de los 34 que han tenido esguince de tobillo, 9 ha sido leve, 10 ha sido moderado y 15 han sido graves. Vemos otra fila que es la frecuencia esperada, tanto para el deportista ocasional como para el deportista de competición y nos salen los valores 11, 8 con 3 y 9 con 7 y 13, 9 con 7, 11 con 3. Estos valores serían los que cabría esperar en caso de que la variable tipo de deportista no tuviera asociación con el grado de lesión. Hemos visto las tablas de contingencia. Ahora bien, si queremos saber si existe o no asociación estadísticamente significativa, necesitamos utilizar una prueba, en este caso será el chi cuadrado o una razón de verosimilitud. El chi cuadrado parte de la hipótesis de que no existe asociación entre las variables, es decir, que éstas son independientes. Si la p es mayor de 0,05 se acepta esta hipótesis nula. La forma en que se calcula el chi cuadrado puede hacerse con tres métodos. El método asintótico, el método de Monte Carlo y el método exacto. El primero de ellos, el asintótico, necesita cumplir una serie de supuestos. En primer lugar, que menos del 20% de las casillas tengan una frecuencia esperada menor de 5 y que haya menos de una casilla con una frecuencia observada menor de 1. Y además necesitamos que la muestra tenga más de 20 sujetos. Si en lugar de utilizar el método asintótico utilizamos el método Monte Carlo, no haría falta cumplir con estos supuestos, únicamente habría que tener en cuenta que la muestra de nuestro estudio fuese mayor de 30 sujetos. Y finalmente tenemos el método exacto en el que ni hay que tener en cuenta los supuestos ni tampoco el tamaño muestral. Es el SPSS quien decide cuál de estos métodos utilizar para calcular el chi cuadrado y además en el visor de los resultados informa de si se cumplen o no se cumplen los supuestos. Como el chi cuadrado nos dice si hay o no relación pero no nos dice ni la magnitud ni la dirección de la asociación entre las variables, necesitamos utilizar otros estadísticos que nos lo indiquen. En el caso de que las tablas de contingencia sean de dos por dos podemos utilizar el coeficiente phi de Pearson, la v de Cramer y el riesgo o ratio de odds. En el caso de que la tabla sea mayor de dos por dos utilizaremos el coeficiente de contingencia aunque también se puede utilizar la v de Cramer. Esto en el programa estadístico podemos seleccionarlo y nos lo da en el visor de resultados en las tablas finales. En el caso de que nuestro estudio tenga un diseño pre y post utilizaremos en lugar de estos estadísticos el estadístico de Magnemar. El coeficiente phi que nos indica el tamaño del efecto, es decir, la asociación entre las variables puede tomar valores entre 0 y la raíz cuadrada de q-1. q es el número de modalidades de la variable que tiene menos de ellas. Por ejemplo, si tenemos una tabla de contingencia que tiene dos variables, una de ellas tiene tres modalidades y la otra tiene dos modalidades, cogeríamos la que tiene menos modalidades y el valor de q sería 2. El riesgo o ratio de odds también indica el tamaño del efecto y solamente puede ser utilizado en tablas de contingencia de dos por dos. En este caso hemos tomado el ejemplo anterior, pero hemos puesto deportista ocasional, deportista de competición como antes, pero en el grado de lesión solamente nos hemos quedado con dos niveles, leve o grave. Vemos que en este caso para los deportistas ocasionales tenemos que 20 de los sujetos que se lesionan tienen una lesión leve y 9 tienen una lesión grave y en el caso del deportista de competición, 10 tienen una lesión leve y 24 tienen una lesión grave. El ratio de odds nos da el valor de 5,33. ¿Esto cómo se expresaría? Si estamos comparando el tipo de deportista de competición frente al ocasional y el grado de lesión grave frente a leve, diríamos que los deportistas de competición tienen 5,33 veces más riesgo de que su lesión sea grave que los deportistas ocasionales. Esto nos lo ofrece automáticamente el programa estadístico SPSS, pero si queremos saber cómo se calcula de forma manual lo vemos a continuación. Calcularíamos primero el ratio de lesiones graves partido de lesiones leves en los deportistas de competición y después el número de lesiones graves partido de lesiones leves en el deportista ocasional. Una vez tenemos estos dos ratios, los comparamos entre sí, los deportistas de competición frente al deportista ocasional y nos aparece el mismo valor que nos daba automáticamente el SPSS de 5,33. Otro de los estadísticos que utilizamos es la V de Kramer que toma valores entre 0 y 1. dependiendo de la puntuación que obtengamos, la relación entre las variables será nada de relación, relación moderada, moderada alta o dependencia perfecta o relación perfecta. Y finalmente tenemos el coeficiente de contingencia que también toma el valor de 0 para la independencia absoluta y un valor máximo que se calcula con las fórmulas que nos aparecen a continuación. Obtendríamos el coeficiente C de la raíz cuadrada de chi partido chi más el tamaño muestral total y el valor máximo que toma C sería la raíz cuadrada del valor mínimo de filas o columnas, dependiendo de cuál de ellas tenga menos, partido 1 más el valor mínimo de filas o columnas, dependiendo de cuál de ellas tenga menos. Según este valor máximo podremos reportar el grado de asociación de las variables de nuestro estudio. Vamos a ver la ejecución de la prueba que es el apartado 2 del tutorial. Tenemos un estudio, en este caso, que es una muestra de personas mayores y queremos ver si existe relación entre cómo se sienten ellos durante la marcha y el número de intentos que necesitan para levantarse. Por tanto, las variables serán el cómo se siente durante la marcha sería inseguro con miedo a caerse o seguro, es decir, habría dos modalidades y el número de intentos sería imposible sin ayuda, más de un intento y con un intento suficiente, es decir, tres modalidades. Una vez abierto el programa para análisis estadístico, tenemos nuestra base de datos con todas las variables que se han medido en el estudio, aunque únicamente vamos a necesitar la variable marcha que habíamos dicho que era si se sentían inseguros o no para realizar la marcha y la variable intentos, que era si tenían suficiente con un intento, si necesitaban más de un intento o si era imposible levantarse sin ayuda. Para realizar la prueba chi cuadrado iríamos a la pestaña analizar, estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. Aquí tenemos que decidir qué queremos ver en filas y qué queremos ver en columnas. En nuestro caso vamos a poner en las columnas intentos para levantarse y en las filas cómo se siente durante la marcha. En la pestaña estadísticos seleccionaríamos los que necesitamos, sería por supuesto el chi cuadrado para ver la asociación entre las variables y los estadísticos coeficiente de contingencia, phi y v de Cramer. Daríamos a continuar y finalmente aceptar. Ahora en el visor de resultados del programa estadístico nos aparecen las tablas de contingencia y todos los estadísticos que hemos utilizado para ver la asociación entre las variables. ¿En qué hay que fijarse cuando obtenemos los resultados del programa estadístico? Pues en las tablas de contingencia, en las pruebas de chi cuadrado, ver el valor del estadístico y su nivel de significación, las medidas simétricas que nos indican la potencia o la fuerza de asociación y el riesgo o el ratio de odds que en este caso no lo podríamos mirar porque la tabla de contingencia que nos aparece es mayor de 2 por 2. Del total de las personas que se sienten inseguras o tienen miedo a caerse, 8 no pueden levantarse a menos que tengan ayuda, 5 hacen más de un intento para levantarse y 2 con un intento para levantarse tienen suficiente. Del total de las personas que se sienten seguras para caminar, 1 no puede levantarse sin ayuda, 21 necesitan más de un intento para levantarse y 17 con un intento tienen suficiente. Vemos ahora la tabla que nos aparece para el chi cuadrado. Obtenemos el valor que es de 20 con 519, 2 grados de libertad y nos fijamos en este caso en la significación asintótica. ¿Por qué nos fijamos en el método asintótico? Porque el número de casillas con una frecuencia relativa menor de 5 es menor del 20% que era uno de los supuestos que necesitaba necesariamente cumplirse para poder utilizar el método asintótico. Si el número de casillas hubiese sido mayor del 20% nos aparecería otra columna con la significación exacta bilateral. Deberíamos mirar esa columna en lugar de la asintótica. Ahora nos fijamos en las medidas simétricas. Las medidas simétricas eran los estadísticos que utilizamos para medir el grado de asociación entre las variables. Vemos que tenemos reportado el estadístico phi, el v de Cramer y el coeficiente de contingencia. Como nuestra tabla es de 2 por 3, utilizaremos el coeficiente de contingencia que nos sale de 0,525. Ahora bien, esta asociación es alta, moderada o baja. Tendríamos que calcular el valor máximo del coeficiente C para poder determinar el grado de asociación. Si queremos escribir los resultados diríamos que existe una asociación estadísticamente significativa entre la variable cómo se siente durante la marcha y el número de intentos para levantarse, chi 20,519 con 2 grados de libertad y con una p menor de 0,05. Si además quiero reportar la asociación entre las variables diría que se encontró una relación estadísticamente significativa alta y directamente proporcional. Directamente proporcional porque es positivo y alta porque calculando con las fórmulas anteriormente comentadas el valor máximo de C, vemos que el máximo es de 0,71 y a nosotros nos ha salido un valor de 0,525. Por tanto, esta asociación entre variables es alta. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí la información sobre las tablas de contingencia de la prueba chi. Si desean profundizar en el tema pueden visitar nuestro blog statistics.blogs.uv.es. Muchas gracias y hasta la próxima.